¡Somos Mía, Emma, Lucy y Sofí! ¡Juntas viajaremos por todo el mundo! ¡Somos las... ¡Tropis, tropis! ¡Tropis, tropis y promis! Bueno, como ya empieza el verano, podemos organizar una noche divertida de pijamas. Tenemos que preparar todo. Los pijamas, las zapatillas de andar por casa, lucecitas de colores y los antifaces de animalitos. Para ti, Mía, el de unicornio. ¡Emil y Alex! Ya tengo listas las palomitas para empezar a ver la peli. Yo primero, así cojo el mejor sitio. ¿Cómo? ¡No de eso nada! ¡Es mi casa! ¡Qué divertida! ¡Una noche de pijama! Yo también quiero elegir mi antifaz. Chicos, chicos, pero encended la luz que no veo nada. Yo creo que ese antifaz te favorece un montón. ¡Eso es por tu mal! ¡Hola, tropis! ¿Tú lo ven? No sé si habéis oído a la princesa. No, hemos oído a una oveja o una cabra que hacía algo así. Esa era la princesa del palacio de apena de Sintra. Por eso os llamo. La princesa está afónica y no podrá cantar en la noche de pijamas que ha organizado con las otras princesas del reino. Necesitamos que recupere su voz antes de que salga la luna esta noche. Si no, en Sintra y en todo Portugal será invierno para siempre y no habrá verano. Tranquila, Mel. Nosotras iremos a ayudarte. A cualquier parte y a cualquier lugar, Pinky Promis nos guiará. Este es el palacio de apena de Sintra. Un palacio real muy antiguo y uno de los más bellos de Europa. Aquí se respira tranquilidad. Sí, muy tranquilo. Si no fuera por la princesa afónica y por este frío. It's too cold. El canto viene de ahí arriba. Vamos. Aquí tenéis a la princesa. No puede ni cantar, ni siquiera puede hablar. Pues ahora sí que parece que el palacio da pena o da pena de verdad. Tenemos que solucionarlo. Ya sé que no puedes hablar, pero ¿sabes si hay algo que se pueda hacer para recuperar tu voz? Oye, igual lo ha perdido por aquí abajo. ¡Oh, Mondié! ¿Qué veo aquí? Seguiré buscando. Ah, sí. Ese es el libro mágico de las princesas de Portugal. Pero yo no lo entiendo. Se supone que ahí escritos están todos los remedios del mundo. Veamos. Yo creo que puedo entenderlo. Aquí dice, para que una princesa recupere la voz, hay que conseguir una pluma mágica del gallo de Barcelos. Después hay que pasarla por el cuello de la princesa. Pero atientas. Hay que convencer al gallo para que cante, si no su pluma no se convertirá en mágica. Yo me encargo de eso. Parece fácil, ¿no? ¿Dónde está ese gallo? ¿Y cómo lo convencemos para que cante? Bueno, ¿qué tal si vamos las cuatro? ¿Puedo llamar a Limo? Sí, por favor, llama a Limo. Eso está hecho. Limo, limusina. Tranquila, princesa. Volveremos con la pluma del gallo para que todo esté listo para tu noche de pijamas. ¡Rumpo a Barcelos! Este gallo es muy importante en Portugal y es el símbolo de la justicia y la buena suerte. Es un gallo precioso, pero lo veo muy parado. ¿Cómo vamos a convencerlo? Dejadme. Gracias, Sofía. Esto era justo lo que necesitábamos. Voy a hablar con él para que sepa lo que le pasa a la princesa y seguro que nos ayudará. Lo siento, chicas. Creo que este gallo no puede ayudarnos. Lo he intentado todo. ¿Le has dado agua? Es muy importante beber un litro y medio de agua al día. Además, le sirve para preparar su garganta y cantar. ¡Gikirikí! ¡Ha funcionado el gallo ha hecho justicia! ¡Tenemos la pluma! ¡Bien! ¡Obrigada, Trotis! Ahora ya podemos preparar la noche de pijamas para las princesas del reino y dar la bienvenida al verano. ¡Sí! ¡Nos vamos, que tenemos que llegar antes de que acabe la película de Emily! ¡Pasadlo muy bien en vuestra noche! ¡Sí! ¡A la próxima nos apuntamos! Menos mal que ya estáis preparadas para dormir, que me ha entrado un sueño. Oh, buenas noches. ¡Kikirikí! ¡Qué extraño! ¿Los gallos no cantan por las mañanas? Será un gallo despistado. Da igual. ¡A dormir, Trotis! ¡Somos las Trotis! ¡Trotis, Trotis! ¡Trotis, Trotis! ¡Pinkipromis! ¡A ti, Mia, que te gustan mucho las frutas y verduras, te pondré un poco más de tomate natural. ¡Mmm, qué rico! No pongas esa cara, Emma. ¿No sabías que el tomate está en una de tus comidas favoritas? En la pizza. Emily, vamos. Llegarás tarde al entrenamiento. Oh, es verdad. Ya es casi la hora del entrenamiento de fútbol. Como hoy voy a hacer mucho ejercicio, le diré a papá que me prepare una pizza para cenar. Sí, prometo darte un poco, pero antes tienes que probar el tomate. ¡Hasta luego, Trotis! ¿Y esta cosa redondita y roja es con lo que hace la salsa de tomate de las pizzas? ¡Aaum! ¡Pues sí, está buenísimo! ¿Algo pasa en Roma? ¡Monshu, Quiera! ¿Qué ha pasado? ¡Chao, Trotis! ¡No tengo mucho tiempo! ¡Necesito vuestra ayuda! ¡Ha pasado algo muy raro aquí! ¡Han desaparecido todas las pizzas en Roma! ¡Y no sabemos qué ha ocurrido! ¡He estado dando vueltas con Vespa! ¡Y no he conseguido averiguarlo! ¡Necesito vuestra ayuda porque tengo que volver ya a casa! ¡Tranquila, Quiera! ¡Nosotras iremos a ver qué pasa! ¡Para eso están las amigas! ¡Gracias, chicas! ¡Espero que nos veamos pronto! ¡Ahora me tengo que ir! ¡Arriba, Darchi! ¿A Roma? Sí, Roma es la capital de Italia. Y si en Roma no hay pizzas, no las habrá en ninguna parte del mundo. ¡Hay que ir cuanto antes! ¡Ay, no! ¡Sin pizzas, no! ¡Vamos, chicas! ¡A cualquier parte y a cualquier lugar, Vicky Promise nos guiará! ¡Oh, my God! Pero, ¿dónde estamos? Estamos en el Coliseo, el monumento más famoso de la ciudad y una de las siete maravillas del mundo. Si hemos venido hasta aquí, tiene que haber alguna pista de lo que ha pasado. ¡Chicas, tengo algo! La mariquita me ha dicho que hay migas de pizza por toda la ciudad. Si las seguimos, podremos encontrar a quien se ha llevado las pizzas. ¡Sofí, no te asustes! No está tan alto. Tienes que bajar por estas escaleras. Las escaleras de la Plaza de España. Dirás de la Plaza de Roma. No, mía. Esta es la Plaza de España de Roma. Una de las más importantes de la ciudad. Vamos, Sofí, no podemos quedarnos aquí para siempre. Solo hay 135 escalones. ¡Anda, mira! Una tienda con escaparates de moda. ¿Dónde, dónde? Perdona, Sofí. No era verdad lo del escaparate de moda, pero teníamos prisa por bajar. Bueno, por lo menos he bajado. No era para tanto. ¡Es un amigo de pizza! ¡Oh, mirad! ¡Hay un camino de migas! Si lo seguimos, seguro que puedo comer pizza. Quiero decir, podemos descubrir quién ha sido. ¡Let's go! ¡Eso, vamos! Estamos en una de las fuentes más bonitas del mundo. La Fontana de Trevi. Y ahí está Neptuno. No, en el centro. ¡Qué raro! Aquí acaba el rastro de migas. Voy a ver si por casualidad... No me lo puedo creer. Están todas las pizzas ahí escondidas. Un momento. Iré a hablar con ese tal Neptuno. Creo que tiene algo que ver con todo esto. Me ha costado un poco, pero al final ha confesado que ha sido él junto con sus amigos los tritones. Todos los días ven a los turistas pasearse por aquí comiendo pizza. Y claro, no podían aguantar más. Así que probaron una. Les gustó tanto que no pudieron parar de comer. Y por eso se las guardaron todas. Están un poco hartos de comer pescado. Yo te entiendo Neptuno, pero comer siempre pizzas no puede ser. Un día a la semana está bien, pero todos no es sano. Y te puede doler la tripa. Una idea. Llamaré a Chiara. Seguro que no le importa traer unas porciones de pizza una vez por semana para Neptuno y sus tritones. Pero tenéis que devolver todas esas pizzas antes. ¡Qué rápida! Va a ser verdad que todos los caminos llevan a Roma. Bueno, a las pizzas. Bueno, ¿podemos probar unas antes de devolverlas? ¡Sí! ¡Hola, Trotis! Estaréis ambientes. Os he traído una pizza para vosotras. ¡Somos las Trotis! ¡Trotis, trotis! ¡Trotis, trotis! ¡Pinky Promis!